Ayer, primero de julio de este año 2022, cerca de las 6 y 20, 6 y 15 de la tarde, recibimos una llamada telefónica a nuestro móvil de la ex dama de blanco y opositora independiente Dayamib y a Vicencio Hernández, quien nos dice que habían asesinado al hijo de Matojo, un vecino nuestro de aquí del barrio del condado, y que habían baleado en el piso a otro menor. Bueno, nosotros lo que opinamos fue a ponernos enseguida ropa para salir a la calle, empezábamos en pijama. A pesar del E15 que tenemos en nuestro tobillo de derecho, nos dirigimos. Eso ella me está diciendo que la golpiza y la balacera ocurrió en la calle Misionero, esquina Rodolfo Aldera, en la capintería El Cedro. Eso más o menos está a unos 150 kilómetros de la casa. No sabemos si es porque ya los integrantes de la Seguridad del Estado sabían la situación que se había bajado y la gente estaba protestando ahí, o porque fue por teléfono abierto, la llamada que nos hizo la hermana Dayamib y a Vicencio Hernández. Pero lo cierto es que nosotros aquí a unos 200 metros tenemos un puesto de mando en los sótanos de la audiencia, una provincial, hay un puesto mando permanente contra todas las actividades que hace el Fondo Totalitario Unido. Y cuando salimos aquí a la calle Alemán y íbamos a doblar en la esquina de Misionero, ya veíamos a unos 90 metros, diríamos que 100 metros, la aglomeración de personas que estaban protestando, fuimos interceptados por una moto Suzuki, por el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, de la unidad provincial de enfrentamiento de la actividad subversidente, mira, quien nos dijo que estábamos detenidos, que a donde íbamos le dije a ver qué fue lo que pasó con un amigo de mío, que se siguió conmigo desde que éramos niños. No, no, la orden que hay es no dejar de ir. Al momento llega el autopatrullero 206 y se baja con rapidez y comienzan a acosarme. Me plantean que me apure. Las personas que estaban allá se percatan de que estoy siendo detenido y comienzan a dirigirse hacia acá. Ellos estaban un poco apurados porque realmente los ánimos estaban bien caldeados, estábamos hablando de una muerte y de una persona muy joven y de una persona menor de edad. Y otro que estaba muy grave, que no sabemos si ha fallecido o no. Y bueno, somos montados en la seto trasero y nos salgan del lugar, nos trasladan hacia la aldea provincial de administración criminal y operación, ubicó en el kilómetro uno y medio de la carretera planta mecánica. Eso queda a la salida, en la periferia de la ciudad, la salida por la central banda esperanza, como yendo para La Habana por la central. Y ahí nos llevaron para, como es habitual, para el cubículo número 7, que indiscutiblemente es el que está preparado en todos los medios técnicos para eso. Ahí nos quitan este estuche con el reloj de mirar de cerca, el mayor Ernesto Jiménez Aparicio y deja a un oficial de ahí del ubico y él se va. Yo estuve ahí hasta cerca de la una y diez ante Meridiano, ya en la madrugada, fue el que se aparece, el mayor Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de la actividad subvención en Villa Clara, el también mayor Arturo Montenero Sotero, segundo jefe de su unidad de enfrentamiento de la actividad subvención en Villa Clara y bueno, él ya ha referido Ernesto Jiménez Aparicio. Y me dicen que me van a restituir a mi casa, pero que no me van a permitir salir hasta que el alto mando en La Habana determine cuándo me puedo salir, porque todavía se están haciendo las investigaciones criminalísticas, tienen un grupo especial de La Habana, a ver lo que ocurrió, y bueno, a la una y diez, una y cuarto, una y quince minutos, del día dos, nos dejan ahí en casa de mi madre, frente a mi casa, y nos dicen que mira, nosotros tenemos las dos esquinas tomadas, o sea, en la calle Misioneros hay cuatro suboficiales de las tropas especiales de prevención, del Ministerio de las Fuerzas Armadas y la más revolucionarias de las Boonas Rojas, que hacen las funciones de policía militar, y en la calle hospital, que es el otro lugar donde se puede ir, para cruzar el río Béligo, que es lo que separa a este barrio de la Chirusa del condado, también hay otros cuatro suboficiales de Boonas Rojas, ellos dicen que hasta que no den la orden no me van a dejar salir de aquí, yo, hay informaciones que he ido viendo por las redes sociales, pero no tengo todavía un elemento total de todo lo que pasó, sé que una, se formó un atercado en una cola, los policías dispararon al aire, dispararon en el suelo a alguien, que es nombre Sidán Batista, es uno de los asesinados, y bueno, nos encontramos aquí, en este momento yo me encuentro retenido, tengo reclusión domiciliaria, no vamos a aceptar bajo ningún concepto que nos encierren aquí, porque creemos que nuestro deber social es darle apoyo a la ciudadanía cubana, y más si son vecinos de nosotros, y más si son personas que nosotros conocemos desde que somos niños. Ahora, no vamos a salir ahora por la noche, porque realmente no hay ningún tipo de alumbrado público, todo el alumbrado público por la cuestión energética está apagado, y se puede prestar para hacer cualquier jugarreta sucia. Pero en cuanto ya sea de día, vamos a ir, si tenemos que ir de nuevo arrestados, vamos a ir el arrestado, porque nosotros tenemos que dar, como opositores, solidaridad a esos que fueron asesinados, que fueron heridos, que fueron golpeados, que fueron amenazados por esa policía que no tiene nada de profesional, y si tiene mucho de asesino. Es lo que le podemos decir en esta situación tan grave para la oído humana que ocurrió ayer, primero de julio, en el barrio, el condado de la capital provincial de la provincia de Villagrana. Como siempre le digo, aunque estamos de luto, o que se han dispersado las personas, que hay alguna gente que están en medicina legal, otros que están en función de terapia intensiva, otros que están en sala, otros que están en el lugar donde ocurrieron los hechos, porque todavía están haciendo levantamientos ahí de realmente lo que ocurrió, viendo las balas, los trazos y demás. Entonces, creemos que ahora no es el momento de salir. Pero en cuanto sea de día, vamos a salir y vamos a enfrentar a la represiva porque, como mismo, hoy fueron esos dos muchachos los que fueron baleados de manera impune por la represiva, en este caso la Policía Nacional Revolucionaria, mañana puede ser cualquier cubano, porque no estamos en un Estado de Derecho. Yo estoy seguro que los que salgan heridos de esto van a ser acusados por el delito de atentado. Estamos seguros de que los policías van a ser trasladados de manera impune hacia otras provincias y no va a haber mayores consecuencias con ellos porque si sancionan a los policías, entonces los policías comienzan a pedir baja. Es un chantaje que le tienen a la gente y por eso es la impunidad de los policías aquí en Cuba. Como siempre digo, que Dios bendiga a Cuba con la democracia y que Dios bendiga al mundo también. Muchas gracias. En otra ocasión volveremos a hablar.